bueno porque los brokers gratuitos probablemente no sean la mejor opción para el inversor retail a pesar de que te ofrecen cosas como cero comisiones o la accesibilidad de poder entrar los mercados financieros de una forma relativamente sencilla como puede ser por ejemplo Robinhood o otras plataformas como Weeble que serían como las que compiten más en ese aspecto del inversor retail hacer inversiones con tan solo un clic se ha vuelto algo muy popular que ha desencadenado incluso a estar en los noticieros por casos como los de gestos con el foro de Worklist Best entonces bueno aquí vamos a hablar el día de hoy yo soy Carlos Mesa y estoy con Angelo Rico el cual va a desarrollar mucho más a profundidad este tema y yo lo voy a ir entrevistando y haciendo preguntas sobre su carrera y su experiencia profesional como como broker Carlos muchas gracias por estar aquí compartiendo estos minutos y si lo que lo que tú acabas de decir yo creo que es como el punto central de este vídeo no porque en muchas ocasiones los brokers que en apariencia son gratuitos es decir brokers que no te cobran comisiones porque en muchas ocasiones no son la mejor opción para para el inversionista retail o para el inversionista particular y aquí no solamente hablo de inversiones sino que también hablo de trading lo que todos vemos y yo creo que tú también lo habrás visto es que durante la pandemia y especialmente durante el confinamiento las personas al tener muchísimo tiempo libre y sobre todo las personas más jóvenes pero en general eso fue para todo el mundo muchos decidieron ocupar ese tiempo o viendo netflix o operando a través de plataformas de trading y de inversión online y eso fue una tendencia y muchas de estas plataformas fueron disruptivas allí mencionaste una que fue robin hood y fue disruptiva por dos motivos el primero de ellos porque no tenía comisiones aunque otros brokers como Charles Schwab tampoco tenía comisiones desde antes pero robin hood no tenía comisiones ameritrade tenía unas comisiones muy bajas pero es que además el caso de robin hood era muy especial o fue muy especial porque cuando veías la aplicación era una aplicación muy intuitiva es decir era una es una es una aplicación porque todavía funciona que da la atmósfera o da la sensación de ser un videojuego y facilita mucho la operativa sobre todo la operativa emocional y entonces esto se empezó a ver a partir del año 2020 y eso es lo que vamos a lo que intentaremos comentar a continuación no y la verdad es que yo poniéndome por ejemplo del punto en vista del inversor retail porque prácticamente bueno un inversor retail es una persona que no maneja millones de dólares sino que cada mes cada año se puede permitir agregar un pequeño porcentaje de su portafolio entonces el inversor retail básicamente lo que busque es una facilidad de poder entrar sin tener que hacer ni contratos sino tener que tener un broker de por medio y eso es lo que esta plataforma vieron pero al final de cuentas ellos vieron un negocio muy bien explotado por ellos pero que al final se está haciendo un daño colateral porque tratar de ampliar por así decirlo tratar de hacer que esto se vea como una apuesta al final de cuentas termina haciendo grandes pérdidas por ejemplo algo que me pasó a mí al comienzo donde empecé a invertir es que las plataformas realmente no son intuitivas y es porque es un tema que en parte no debería ser tan intuitivo porque tiene que tener aparte de una estrategia uno tiene que ya tener una preparación previa como por ejemplo armó un portafolio como seleccionar acciones en cambio robin hood es como una cesta de una aplicación que tú le das un solo botón que es lo que me parece increíble con un solo botón compras y ya ya tienes la acción entonces también habría que tocar el tema sobre la custodia que tienen esas acciones si realmente están colocadas a tu nombre si pueden ser transferidas a otro broker si realmente sobre tu propiedad si son cfds y son que son porque a veces esto no queda claro y realmente es un concepto que no conoce la inversión de a pie no mira por ejemplo en el caso de robin hood ellos ellos son son un broker americano y son regulados por la sec que es el regulador bursátil en los eeuu entonces ellos tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad no el hecho es que en el caso de robin hood sí que es claro que si tú compras acciones las acciones son tuyas o si compras algún derivado si operas a través de algún derivado financiero si tú más o menos entiendes que estás operando con opciones o estás operando con futuros o con cfds aunque en los eeuu los cfds están prohibidos o directamente estás operando con acciones entonces ellos aquí sí que cuando compras acciones sí que son acciones de verdad y sí que están a tu nombre ahora hay una cuestión en los mercados y eso yo lo viví cuando cuando era gente de bolsa y es que aquí hay como mínimo tres participantes importantes dentro de dentro del mercado bursátil el primero de ellos es el intermediario que es el broker aquel a quien tú le das la orden de comprar o de vender en mi época era a través de una llamada telefónica oa través del correo electrónico aunque generalmente a través de una llamada telefónica ahora tú lo puedes hacer a través de internet es a quien le das la orden para comprar y para vender el segundo que interviene allí es el agente custodio el agente custodio es aquel es aquella institución que actúa como una caja fuerte donde se guardan los títulos valores a través de los cuales o con los que realizan transacciones los clientes el agente custodio porque existe para que no ocurra un conflicto de interés entre el broker y el cliente entonces podría hacer que el broker quiera hacer algo y el cliente otra cosa y el broker se podría aprovechar el agente custodio está allí para custodiar los títulos de los clientes y es un tercero independientemente del broker pero en el caso por ejemplo de aplicaciones como robin hood que son gratuitas estas aplicaciones lo que hacen es no enviar las órdenes de compra y venta directamente al mercado de valores es decir un broker lo que hace es enrutar las órdenes de manera electrónica pero en el caso de robin hood ellos no enrutan directamente al mercado sino que ellos desvían la orden hacia un tercero que generalmente se le puede llamar como un esto tiene un nombre es un broker de trading algorítmico o un trader de alta frecuencia entonces lo que tienen los brokers de alta frecuencia que tiene una gran capacidad de en sus servidores y una y esa capacidad les permite transmitir las órdenes mucho más rápido que cualquier otro de hecho algunos de estos agentes que están ubicados directamente en nueva york ellos tienen una línea física que los conecta con los servidores de la bolsa por lo cual la orden entra es instantánea es flash entonces lo que hace lo que hacen compañías como robin hood es desviar las órdenes hasta estos brokers de alta frecuencia y son estos brokers de alta frecuencia los que terminan ejecutando las órdenes esto las da orden a robin hood la orden de robin hood no llega a la bolsa sino que llega a través ahora uno se podría preguntar por qué en robin hood utiliza un tercero si ellos podrían hacerlo por sí mismos y la razón es un tema económico uno aquí en este caso no podría decir lo mismo que uno puede decir con las redes sociales como facebook o como cualquier otra red social cuando son gratuitas si algo es gratuito pues el producto eres tú en el caso de robin hood ellos no te cobran comisiones y entonces cómo ganan ellos el dinero ellos ganan dinero a través de todas las órdenes que ellos enrutan utilizando los brokers de alta frecuencia y entonces aquí viene un tema bien interesante y también complicado y es que porque un broker de alta frecuencia le paga a brokers como robin hood para que les enrutan las órdenes para con para convertirse en lo que se denomina como un omnibus y enviar de golpe millones de órdenes a través de ellos porque por ejemplo si de las órdenes que envían robin hood y otros brokers me doy cuenta que de cada 100 órdenes de venta la contrapartida son 500 órdenes de compra entonces si yo me doy cuenta de eso antes que el resto yo podría meter antes una orden de compra sobre acciones de apple por ejemplo meto mi orden de compra compró y después meto las órdenes de robin hood de los millones de clientes que están comprando apple entonces no es que se vayan a ganar 100 dólares de diferencia en el precio por acción sino que son centésimas de o sea son centavos de dólar lo que ellos ganan pero claro si estamos hablando de un volumen de millones de acciones pues podrían ganar millones de dólares sencillamente porque anticipan la dirección de las órdenes si son en su mayoría órdenes de compra órdenes de venta entonces por tener acceso a estos datos esto sería como utilizar hacer minería de datos para anticipar con milésivas de segundo hacia donde se va a mover la demanda y la oferta y por tener acceso a este tipo de información es que brokers de alta frecuencia le pagan a robin hood y como robin hood gana dinero de esta forma entonces no le cobra comisiones a sus clientes y lo que los clientes no saben es que esto es lo que está ocurriendo no claro y en parte eso pone mucho en desventaja a nosotros los inversores retail porque si ya hay una persona una gente en este caso estos brokers de alta frecuencia que ya saben hacia dónde se dirige la tendencia entonces es como que están invirtiendo con ventaja y es lo que es realmente preocupante porque nuestra orden por ejemplo cuando entra en brokers como robin hood no se ejecuta inmediatamente en cambio la de estos brokers si no se puede que el precio que nosotros hayamos seleccionado no vaya a ser el precio real claro son centésimas de dólar lo que lo que va variando pero al final de cuentas es invertir en desventaja y el otro día estaba leyendo algo muy interesante que era que la mayoría de los que hacen trading no son rentables creo que el porcentaje está en el 96 por ciento aproximadamente y la razón era principalmente porque cuando tú estás haciendo trading tranquilamente desde tu habitación tienes que tomar en cuenta que eres tú contra otra persona que también está invirtiendo en contra o sea lo que tú ganas lo pierde otra persona pero además de eso uno está convirtiendo con otra persona sino también con bancos fondos de inversiones estás invirtiendo contra contra puede ser ballenas que están moviendo el mercado y en cierta parte eso te colocan en una desventaja entonces no conocer hacia dónde va la tendencia mientras que otras personas si la saben es como tirar dardos a ciegas con una persona que no está jugando ciegas si o sea esto lo que tú dices es cierto este tipo de cosas han han ocurrido desde siempre y yo creo que seguirán ocurriendo es decir si yo tengo una posición en el mercado que me permite conocer antes que otros una determinada información que puedo utilizar a mi favor a esto se le den se le denomina información privilegiada si yo tengo esa posibilidad es muy probable que la utilice a mi favor por ejemplo en los mercados financieros hay dos tipos de información privilegiada la primera de ellas es por ejemplo si tú eres el presidente de una compañía y tú sabes porque lo sabes porque de hecho eres el que toma la decisión que otra empresa te va a comprar otra empresa va a ser una opa sobre ti o te va a comprar y tu cotización ahora es de 50 dólares y tú ya sabes que el negocio se va a hacer a 100 dólares entonces pero no solamente lo sabes tú como chairman de la compañía sino que también lo sabe tu directorio lo saben tus vicepresidentes lo sabe la chica que sirve el café durante la junta lo sabe el mensajero que por casualidad llegó y entró papeles cuando estaban cerrando el negocio y entonces hay un montón de gente que está por allí que lo sabe y no falta el que utilice esta información privilegiada para tomar una decisión en beneficio propio esto es ilegal pero esto ocurre todo el tiempo de hecho por ejemplo los que tienen acceso a información privilegiada que se les conoce como insiders generalmente no compran no realizan las transacciones a su nombre sino que lo realizan a través de terceros que uno podría llamar testaferros esto es delito bursátil pero esto estas cosas pasan entonces el primer tipo de información privilegiada es esa el segundo tipo de información privilegiada es la que comentamos al principio cuando un broker de cero comisiones utiliza a otro broker de de alta frecuencia para que le enrute las órdenes pero esto lo hacen y le pagan por hacerlo para conocer antes que nadie la dirección de la oferta y la demanda y poder meter órdenes antes esto es información privilegiada porque esto es como saber con centésimas de segundos cuál es la decisión que han tomado millones de personas respecto de un determinado activo en ambos casos es información privilegiada cuál es el problema que es delito si tú eres director o tienes acceso información privilegiada de una compañía y lo utilizas a tu favor en que esta información sea pública para el mercado si es así es delito pero no es delito si tú recibes millones de órdenes y metes una orden para comprar antes que esas millones de órdenes porque no es delito no es delito porque en sí no sea delito sino que no es delito porque es difícil que te la pillen que te pillen una orden entre millones de órdenes es decir allí queda muy mimetizado todo es decir porque tú estás metiendo órdenes todo el día todo el día todo el día todo el día y entonces si alguien te dice pues mira tú no podrías tú no podrías meter órdenes si los clientes están metiendo órdenes entonces el broker lo que va a decir entonces nunca podría meter órdenes porque todo el día se metiendo órdenes del cliente entonces no es delito por eso porque todo el día estás metiendo órdenes de clientes entonces en algún momento tendrás que meter las tuyas sino que coincidencialmente tienes la oportunidad de meterlas antes que el resto no entonces esto 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 siempre ocurre y yo creo que siempre ocurrirá de lo que la gente tiene que ser consciente de que si no hay comisiones por el servicio entonces están ocurriendo dos cosas la primera la que ya comentamos que probablemente si no te cobran comisiones si es gratis entonces el producto eres tú la segunda cuestión cuando no te cobran comisiones hay dos maneras en que un broker puede cobrar comisiones la primera de ellas es cuando te dice pues mira te cobro 20 dólares por comprar y 20 dólares por vender que en general los brokers te muestran cuál es el coste de las operaciones y es la manera transparente de hacer esto no pero cuando las comisiones son cero generalmente la comisión si se le están cobrando pero en forma de spread qué quiere decir esto que por ejemplo si una acción está cotizando a 100 dólares y tú compras como te cobran la comisión a través de un spread cuando tú realices la compra a pesar de que esa compañía está cotizando a 100 probablemente la compra final te resulta a 101 dólares y ese dólar que tú ves ahí de diferencia es el spread ese sobrecoste es la comisión en realidad tú compraste a 100 pero le añaden un dólar que es la comisión y lo que te dicen es que es cero comisiones es como un anzuelo un señuelo para que tú trabajes con ellos son las dos maneras de cobrar comisiones si es cero pueden estar ocurriendo estos dos escenarios o que tú eres el producto porque enrutan las órdenes para que un broker de alta frecuencia se pueda dar cuenta de que de hacia dónde se está moviendo el mercado o la otra el otro escenario es que te estén cobrando comisiones a través de spread y allí es casi imposible saber realmente cuánto estás pagando de comisiones claro ahora una pregunta que me surge sería entonces que debería ser uno en este tipo de casos ignora totalmente esta plataforma o cuál es la alternativa que sería muchísimo mejor desde su punto de vista que tiene años invertido en el mercado cuál es la mejor opción invertir a través de un banco una casa de bolsa una plataforma online un banco en suiza cuál sería el lugar donde tuviera la mejor custodia o la certeza de que esas acciones que están ahí así el broker quiebre los va a tener en algún lado que tiene que estar en algún lado realmente si no allí esa pregunta es muy buena a carlos mirar lo que yo siempre le digo a la gente lo primero es que tu broker asegurarte de que tu broker sea regulado y vigilado en el país donde tienes domicilio esto como se verifica sencillamente tú entras al sitio de internet del regulador bursátil de tu país y allí encontrarás listado de los intermediarios bursátiles y financieros certificados entonces aquí te aparecerá ahora puede ser que tú digas ángelo yo quiero invertir a través de un broker estadounidense como ameritrade como charles schwab como interactive brokers o lo que sea entonces seguramente estos brokers no tienen domicilio en tu país de en tu país en el país donde vives si estás en latinoamérica o en españa o lo que sea pero entonces te tienes que asegurar de que sean regulados y vigilados por el país donde ellos en domicilio que en este caso es los eeuu y tendría que ser la sec en internet eso es fácil de hacer el primer criterio es ese el segundo criterio siendo regulado lo segundo que yo debería verificar es que es un broker de bajas comisiones es decir en bolsa nadie te puede garantizar rentabilidad esto no tienes control acerca de cuánto dinero puedes ganar pero si tienes si tienes control porque lo tienes acerca de cuánto dinero te va a costar operar cuánto dinero te va a costar todo no tienes control acerca de cuánto dinero puedes ganar pero si puedes controlar cuánto dinero te va a costar y en ese sentido es buena idea es elegir brokers de bajas comisiones en el caso por ejemplo de interactive brokers no perdón en el caso por ejemplo de plataformas como robin hood sí que ellos juegan un poco sucio en el sentido de aposta utilizar estados emocionales para inducir que los clientes operen con mayor frecuencia pues ellos sí que lo hacen de aposta es como no sé con quién comparar los que por ejemplo yo cuando era agente de bolsa yo tenía un cliente que era el dueño como de 30 casinos en colombia no digo el nombre pero es de esos sitios donde juegas a las tragaperras o los caballitos y ahí jugaban bingo y bueno todo es claro él una vez en un viaje de negocios me decía no sé por qué llegamos al tema él me dijo yo a la gente le doy gratis desayuno almuerzo y comida y así por qué les das eso gratis y él me decía para que no se levanten del asiento para que no se levanten del asiento esto es un poco jugar sucio porque yo yo te digo te doy desayuno almuerzo comida gratis llegó genial pero es para que no te levantes del asiento y juegues 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 y juegues hasta que te arruines en términos generales estos sitios operan de esta manera de quién es la responsabilidad de él que es el dueño del negocio o mía que soy el dueño de mi patrimonio yo creo que la responsabilidad es personal esta gente estas plataformas de trading en algunos casos van al límite de la legalidad pero no están haciendo una ilegal sencillamente te la ponen fácil para que a un clic tú hagas trading o hagas un montón de historias y no importa si esto te arruina la responsabilidad es tuya porque el dinero tú te lo ganaste tú lo trabajaste tú lo ahorraste es tu responsabilidad entonces debemos escoger brokers de bajas comisiones pero la responsabilidad es mía ahí hay otra cosa que yo quisiera comentar y va en el sentido de que esto de robin hood enrutando órdenes a través de un broker de alta frecuencia por ejemplo como citadel esto siempre ha ocurrido y esto ocurrirá así nosotros utilizamos a robin hood o no utilicemos a robin hood eso va a ocurrir pero si yo puedo comprar una acciones de una compañía que cotiza 100 y robin hood yo les puedo comprar a 100 y no me cobran comisión de manera efectiva no me la cobran sino que ellos se ganan su dinero es por el enrutamiento de órdenes a través de terceros pues eso realmente no es mi problema para mí realmente eso no es mi problema y antes sí que me estoy beneficiando de que me sale gratis la transacción porque así yo no operé con ellos eso va a ocurrir eso va a pasar esa gente va a enrutar las órdenes y el que actúa de tercero allí va a tener la oportunidad de meter sus propias órdenes de primero antes que el mercado eso va a pasar y como yo eso no lo puedo solucionar a mí lo que sí me beneficia es que tengo un broker de bajas comisiones porque eso me permite capitalizar a largo plazo con una mayor potencia no entonces claro creo que al final de cuenta lo de ellos es un negocio y como todo negocio lo que buscan es retentiva es el mismo tema de lo que buscan las redes sociales por ejemplo las redes sociales lo que quieren es que tú no sueltes el teléfono y lo que quieren esta plataforma es que tú no dejes de operar con ellos y tienen un gran gancho cero comisiones es algo que no no se veían pero encontraban las formas de hacer de que esto fuera posible entonces qué pasa que al final de cuentas los inversores retail van a preferir esta opción primero invertir en brokers como interactive brokers entonces interactivo que por ejemplo que es el más utilizado cotiza en bolsa incluso robinco también cotiza en bolsa pero bueno ya hemos visto que debido a todo esto todos estos temas que han pasado todas las digamos mañas los noticieros han hecho que las acciones se estrellaran 60% creo que fue el año pasado más incluso al final de cuentas le termina dañando la imagen a ellos y la gente va a ir a buscar otras opciones a lo que quiero llegar con esto es que van a buscar otras opciones pero probablemente esas opciones que salgan también sean brokers de cero comisiones porque lo que ya las personas se están acostumbrando es como que te acostumbren a una red social como como instagram y que instagram de repente a la noche la mañana las acciones tenga un problema las acciones caigan a cero y tengan que vender el negocio entonces venden robin hood y va a salir robin hood 2 o le cambian el nombre es lo que normalmente se hace le cambian el nombre para la imagen y va a seguir siendo cero comisiones entonces al final de cuentas las personas se acostumbran a eso y va a seguir pasando pues yo creo que eso no se aburra porque encontrar un modelo de negocio efectivo porque si es eso es efectivo y que a nosotros no nos afecta en parte ahora yo donde yo veo que así nos afecta personalmente es si tú eres un trader de alta frecuencia porque los pequeños movimientos del mercado si te van a afectar pero si eres un inversor a largo plazo yo creo que ahí ya como que se se te vaya se va equilibrando la la balanza y si te estaría haciendo más un bien que un mal yo creo que le yo lo que le recomendaría a la gente es en términos generales en nosotros como inversionistas y como traders debemos evitar atmósferas que induzcan estados emocionales tóxicos y en este caso en el caso del trading en las inversiones debemos evitar aquellas atmósferas que induzcan una operativa frecuente y esta operativa frecuente es es inducida por estos estados emocionales que son o de pánico o de euforia estos brokers utilizan las redes sociales e intentan influir en los estados emocionales para que la gente no se despegue de la pantalla y para que la gente opere opere y opere y ya que ya no lo pueda seguir haciendo pero como inversionistas y como traders tenemos que evitar ese tipo de situaciones por ejemplo a warren buffett toda la vida le han preguntado usted porque en lugar de vivir en oklahoma que es un es la capital de omaha pero es una es una ciudad rural muy pequeña donde todo el mundo se conoce con todo el mundo y donde no pasa nada porque en lugar de vivir en oklahoma porque no se puede vivir a nueva york y warren buffett dijo es por el ruido porque todo el tiempo estaría expuesto al ruido a los rumores a lo que tengo que hacer algo que me tengo que mover y esos estados emocionales conducen a tomar decisiones que con mucha frecuencia son equivocadas la mejor manera al final de cuentas el trading las inversiones es un tema de los resultados dependen de la calidad de nuestras decisiones y la calidad de las decisiones está íntimamente corre le correlacionada con la racionalidad con la que tomamos esas decisiones y esto depende a su vez de los datos de que nos basamos en los datos y en los números pero cuando nosotros estamos en un ambiente que induce estados emocionales que son tóxicos para la toma de decisiones esto muy probablemente nos llevará a perder mucho dinero entonces intentar de todas formas hacer este equilibrio no entre bajas comisiones con un broker que podría estar induciendo que yo tome decisiones de manera emocional si yo ya sé que eso no me conviene entonces probablemente ese tipo de brokers no me conviene el control emocional representa el 85% de las probabilidades de éxito en bolsa entonces es un elemento muy importante porque el control emocional pesa más que la inteligencia que la experiencia y que el conocimiento porque es el 85% si yo estoy en un sitio que es tóxico en ese sentido entonces sí que no debería estar en él y aquí estoy hablando de este tipo de brokers entonces para ir cerrando el tema que estamos aquí conversando el día de hoy desde su punto de vista en los años que tiene experiencia trabajando en bolsa en algún momento se encontró con algún caso similar de robin hood usted comentaba que siempre cuando trabajaba en bolsa había visto casos como este pues está consciente de que siempre no ocurrió en bolsa este tipo de casos de no de manipulación pero quizás se mantienen en el filo de lo que es legal entonces tiene algún ejemplo o como el tema como la anécdota del señor que era dueño de los casinos porque eso nos ayuda más a esclarecer cómo funciona por dentro lo que es la bolsa porque la gente conoce lo que es la bolsa pero ver cómo funciona el negocio por dentro nos hace ver como que oye quizás no somos el más visto de la clase te pongo te pongo un ejemplo por ejemplo cuando yo era agente de bolsa yo tenía clientes grandes a época que eran de 20 millones 30 millones 50 millones de dólares entonces yo me decía en ángelo vamos a invertir 30 millones de dólares y entonces yo analizamos varias opciones varias acciones y elegíamos con frecuencia acciones de baja liquidez entonces acciones de este concepto es importante que se logra en acciones de baja liquidez por ejemplo encontramos una acción que estaba castigada y que tenía un volumen de 3 millones de dólares entonces claro teníamos 30 de caja y mueve 3 yo la puedo mover en la dirección que más o menos yo quiera entonces lo que hacía lo que yo hacía era que esto yo lo puedo contar porque ha pasado mucho tiempo y no lo podría contar pero lo que yo hacía era compraba día 100 mil de 50 mil de 200 mil de dólares es decir operaciones fraccionadas y eso se veía en la pantalla como un número que se repite y se repite y entonces cuando más o menos yo ya había comprado supongamos 15 millones de dólares entonces claro de tanto repetir yo había hecho como un piso en la acción y entonces cuando yo veía que el mercado se empezaba a animar porque la gente empezaba a ver que la acción parece que se iba a dar la vuelta yo metía 5 millones de golpe y eso hacía barría el mercado entonces era muy interesante porque era uno barriendo el mercado hacia arriba entonces claro con 5 yo movía hacia arriba 15 que ya había comprado cuando eso repuntaba hasta un determinado nivel yo lo que había hecho aquí abajo era un proceso de acumulación y cuando ya llegamos a un determinado nivel calculamos ese nivel como un nivel de distribución entonces allí yo empezaba a vender y a vender y a vender fracciones de 50 mil 20 mil 100 mil y cuando esto se había hecho como un techo y la gente se empezaba a desesperar yo cogía y barría con 5 millones hacia abajo entonces uno lo que hacía era mover hacia arriba mover hacia abajo mover hacia arriba esto ha ocurrido toda la vida esto yo lo hacía y esto lo ha hecho todo el mundo pues todo el que ha tenido la oportunidad cuál es mi consejo para la gente no inviertan en acciones de baja de bajo volumen no inviertan en acciones y líquidas porque porque las acciones y líquidas son muy fáciles de mover es decir es lo que tú comentabas al principio no es como que tú quieres entrar a un precio para alguien manipulando el precio en cierto sentido yo estaba manipulando el precio este tipo de manipulación no se puede hacer con una acción líquida como Apple como Coca Cola porque hay tanto volumen que yo tendría que ser muy grande para moverla pero de hecho ser tan grande e intentar moverla sería demasiado arriesgado en cambio con una acción y líquida con un riesgo muy bajo se podía mover y entonces allí está el riesgo de manipulación pero entonces allí el consejo es en la medida de lo posible evitar a toda costa acciones y líquidas o de bajo volumen preferiblemente invertir en acciones muy líquidas y que tienen un elevado volumen de negociación no no de hecho me parece una excelente anécdota porque yo he visto en redes sociales más que todo en Twitter que hay personas que siempre están analizando Small Cups porque normalmente son las acciones donde tienen más posibilidad de revalorización y yo siempre he tenido eso muy presente que cuando uno analiza esos gráficos que yo siempre digo esos gráficos son no se pueden analizar porque uno ve los saltos que tiene los gaps que tiene en la vela entonces uno ya sabe que ahí hay alguien metiendo una caja fuerte que lo está moviendo entonces tú con tus 100 dólares humildes no vas a intentar tratar de ir con esa tendencia porque puede ser que de repente tumbe el mercado con la venta para tomar ganancia y tú no eres consciente de eso entonces ese tema de la liquidez yo creo que queda bastante reflejado como somos tan minúsculos para lo que puede ser el mercado en general entonces mucho cuidado con eso sí señor sí yo creería que y además es eso los gaps no ni siquiera el tema de la manipulación sino el tema de los gaps en el precio una acción ilíquida si tú la quieres vender tal vez no la puedas vender al precio que tú esperas sino que hay un gap en el precio y sencillamente tú la única manera de vender es hacer una pérdida muy grande porque no hay quien compre entonces esa sería mi recomendación bueno por el día de hoy creo que ya ha sido todo ángelo muchísimas gracias por la entrevista por compartir tus conocimientos y bueno nos estaremos viendo en un siguiente programa algo más que decir ángelo no no muchas gracias a ti carlos la verdad que estuvo muy interesante y la verdad que yo creo que este formato permite sacar cosas que es muy difícil sacar si o es difícil de contar si no es de manera espontánea entonces muchas gracias por la oportunidad y bueno hasta la próxima hasta la próxima un abrazo a todos